buenas tardes amigos bueno entre todo este cristo os voy a enseñar el cigüeñal de la suzuki gt 750 que ya sabéis que es tres cilindros y lleva tres bielas y tal y bueno lo voy a sacar ahora de la caja y os lo voy a enseñar los retenes antiguos y rodamientos también así veis porque fallaba y bueno aquí estoy entre la bmw esta vieja que ahí está parada y voy a ponerle cigüeñal encima de la mesa y luego hay que meterlo aquí con todas estas piezas que hay aquí así que ya veremos a ver qué pasa así que bueno voy a sacarlo de la caja y lo voy a poner encima de la mesa y os enseño por cierto me lo han reparado en intemar ya lo veis ahí ahí tenéis el correo y tenéis todo vale ahí lo tenéis en cadrete estuve yo personalmente para recogerlo y que me explicaran y para hablar con ellos y para pagar y para todo o sea que aquí está son la leche o sea increíble o sea que gente más maja los hermanos marzal una pasada me lo han dejado ya veréis ya vais a flipar bueno pues si habéis visto otros vídeos bueno me he puesto guantes aquí a lo moñas ya veis jaja es que voy de domingo y no me quiero manchar voy aquí todo guapete eh con la chupa aquí ya veis de aviador como molo eh bueno la cosa es que como sabéis este es el cigüeñal eh para tres cilindros de la suzuki gt 750 bueno estos cigüeñales ya nuevos no se pueden encontrar porque es una moto de los años 70 del 71 al 75 76 por ahí eh entonces que he hecho bueno eh intentar localizar un sitio donde me lo pudiesen reparar eh he tenido bastantes problemas sí que en internet he encontrado varios sitios pero eh tienes que hacer el envío en inglaterra o tienes que mandarlo a japón o bueno o sea un cristo y esto pesa 18 kilos bueno si visteis mi anterior vídeo ya visteis eh no sé cuánto pesa pero mucho con caja y todo 18 kilos entonces si tengo que enviar este inglaterra pagar por repararlo 900 euros o lo que sea pues pues es que no puede ser eh y si que había empresas más baratitas pero tampoco me fío porque es un trabajo que hay que hacerlo bien y muy fino eh entonces los hermanos marzal de intemar ya os he enseñado antes la caja pues les mandé un pequeño vídeo que son amigos y nada me dijeron bueno vale te lo podemos hacer porque esto no es un cigüeñal normal de estos que lo metes en la máquina y le pasas ahí la la piedra y bueno ya os hice un motor un vídeo de cómo se reparaba un cigüeñal está en mi canal y esto no esto respecto a los cuatro tiempos qué pasa pues que es un motor dos tiempos y cada cada masa de éstas con su biela tiene que ir hermético cerrado en el cárter lo veis aquí lleva un retén aquí lleva otro aquí lleva un rodamiento aquí lleva otro bien aquí lleva un retén aquí lleva otro aquí lleva un retén lo veis los retenes entre ellos casi todos son diferentes los rodamientos también entonces me dijeron bueno mikel te lo podemos hacer vale me dieron un presupuesto aproximado les dije bueno el presupuesto lo que sea más o menos yo no os digo nada cuál es el problema de esto que hay que desmontar todo todo empezando por este casquillo el rodamiento viejo el retén pero luego esto hay que sacarlo del bulón veis aquí como hay un bulón entonces ellos lo que hacen antes de desmontarlo le hacen aquí una línea lo veis cómo está todo pues en una máquina no sé si con un láser con un centrador no sé cómo lo hacen exactamente antes de desmontarlo hacen unos marcajes ya veis aquí como pone uno dos tres cuatro cinco seis aquí contando como en barrio sésamo espero que se vea aunque con el reflejo a ver aquí seis cinco para después de montar claro tú vas os voy a poner las fotos ahora cuando se termine el vídeo durante el vídeo os voy a poner las fotos que me mandó alberto y su hermano quique del trabajo que estaban haciendo con el cigüeña les ha llevado un montón de horas vale pues todo esto hay que ir sacándolo poco a poco poco a poco vale esto aquí lleva un bulón y esto hay que sacarlo pero claro sin sin torcer sin obligar o sea tiene su historia hay que sacarlo y desde aquí está el bulón se ve aquí por un lado hay que sacarlo pero de tal forma que luego quede bien centradito que cuando gire pues que no tenga oscilaciones vale y así todo poco a poco trozo a trozo uno otro 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 mete la máquina mete la prensa saca saca mete va pim pam pim pam pim pam y bueno pues lleva muchísimas horas de trabajo y y luego pues bueno ya veis que están nuevo todo limpio lo han metido en ultrasonidos lo han metido los relojes comparadores ha quedado a la centésima o sea clavao luego me han repasado esta rosca bueno la hostia en mira cómo han quedado las bielas nuevas nueve citas con sus jaulas de agujas nuevas todo nuevo vale y aquí están los viejos que es lo que le pasaba este motor pues que estos dos retenes esto va a la caja de cambios creo que va o bien aquí sí creo que va a la campana del embrague esto tiene que ir a aislado qué pasa pues que estos dos retenes uno de los dos estaba hecho polvo y qué pasa pues que como estaba roto se estaba pasando aceite de la caja de cambios al cilindro de en medio eso ya lo habéis visto en los vídeos que os he explicado con de desmontar el motor vale este es el cilindro de en medio es todo el aceite que tiene ahí pues era por eso entonces ahora ya está os voy a enseñar ahora los los retenes vamos a ver este es uno de ellos que bueno este es el de las esquinas yo creo que este no ha sufrido así mucho daño y bueno si hay que cambiarlo es fácil esto no tiene ningún problema cambiarlo más este es el del otro extremo que será este de aquí si ese se lo veis bueno estos de los laterales se pueden cambiar muy fácil muy fácil pero este cigüeña al respecto en cuatro tiempos los cuatro tiempos nada llevan el cigüeñal van apoyados sobre la bancada o lo que sea pero no llevan todo este tinglao de rodamiento retenes y todo este cristo vale por eso es tan complicado y ahora mismo es muy difícil encontrar gente que haga esto bien vale pues en otro alguno que lo haga que tiene la prensa que lo saca que el extractor pero que al sacar igual tuerce el bulón la liado luego no sé qué luego tiene salto bueno es un cristo esto tiene una garantía y está hecho como dios bueno este reten ya veis no como está pues todo eso que le falta me imagino que estará por aquí a ver estos son los rodamientos viejos japon a bueno no se comentaba que me dijeron los hermanos marzal oye te lo podemos hacer pero lo único tienes que localizar tú los rodamientos y los retenes porque son súper especiales entonces yo los conseguí en japón y todos los que me preguntáis cómo suelo conseguir todas estas cosas me meto en ebay en ebay lo ponéis en inglés o en japonés o lo que sea en la búsqueda ponéis buscar en todo el mundo y luego listéis precio con envío más barato y ya está vale así lo podéis encontrar bueno otro por aquí mirad como estaba ya lo veis esto estaba roto y esto no sé si es de este o de ese ya andaba aquí dentro pues haciendo ahí el tonto bueno este parece que está bastante bien pero le falta el muelle no está ahí y eso pues aquí los bulones luego tenemos por aquí las jaulas de agujas bueno esas cositas ya lo veis pues eso los rodamientos viejos que bueno habría que mirar yo creo que están bien pero bueno después de hacer semejante trabajo hay que cambiarlos sí o sí vale así que nada este es el nuevo cibuñal que hay que meter ahí vale y ahora estoy súper 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 liado porque estoy con la bmw está que a ver si arranca que no sé si habré subido algún capítulo ya y luego me tengo que poner con esto pero es que también tengo otras cosas entre manos que no se contaba más otro montón de cosas de mi trabajo de bueno mil historias así que ahora lo que tengo que hacer es limpiar bien esto y empezar a montar el cigüeñal así que para esto lo que necesito es estar tranquilo pues bajarme un sábado un domingo a las 6 de la mañana y estarme pues eso hasta las 11 hasta las 12 haciéndolo tranquilamente vale montar poco a poco montar poco a poco y ya está y esperemos que vaya todo bien el kiri juntas ya lo tengo también y nada a rezar a rezar para que todo vaya bien el cigüeñal ya sabemos que está perfecto y montar todo poco a poco meter el motor en la moto que va a ser la hostia que pesa ya os digo sólo esto pesa una barbaridad luego los que pesa una barbaridad el motor de esta moto o sea fíjate que yo en una bmw ya le he sacado el motor a más de una pero es que esto es algo exagerado o sea exagerado bueno chicos esta ha sido el vídeo de presentación de de del cigüeñal que lo han dejado pero qué maquinaria qué cosas tienen allí o sea es una pasada bueno y no sólo se dedican a esto se dedican a otras dos tres o cuatro cosas pero bueno eso ya os contarán vosotros sí 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 bueno el embrague ya lo veis ahí los discos disco chapa disco chapa y esas cosas aquí los piñones del cambio a menudo cristo que tengo aquí a ver si me acuerdo ahora dónde está cada cosa si luego esto tuve un problemilla y al sacar se me torció un poco así que sea tendré que enderezar llevárselo a un tornero ya veis está como la picha de un cerdo así tenéis alguno como un surtidor de gasolinera así como un plátano bueno pues eso que esto tengo que enderezar meterlo ver si va suave esto es lo único así que tengo chunguillo y luego hay piezas por ahí que no sé ni dónde van así que poco a poco bueno tengo por aquí el manual de a ver que os lo enseño ahora que está por aquí abajo aquí está vamos a ver aquí está el manual de la moto pero está en inglés y esto que hago yo pues nada le saco una foto y con google lo traduzco en el momento así que bueno eso tendré que hacer ya veis número motor número bastidor tiririta todas esas cosas ves mira ya antiguamente le echaban castrol ya veis aquí yo también mira desde los años 40 ya he puesto el muñequito de navidad que ya son casi navidades ahí lo tenéis ya lo ves pues nada me había pensado hacer un belén tengo unas maletas pues tengo unas que no uso y igual dentro de la maleta me hago el nacimiento ya veremos a ver en plan pues eso un nacimiento y dentro luego con oyer y luego para guardar se cierra la maleta y lo guardamos hasta el año que viene así que chicos pues nada ya lleva el cigüeñal así que habrá más vídeos en paciencia tranquilidad venga la hay que suscribiros si queréis seguir estos capítulos de estos vídeos y cuando dije si sabéis de alguien que esté haciendo esto a un motor en españa me lo decís claro en españa claro que hay vídeos en inglaterra y no sé dónde por ahí pero en españa en español alguien que está abriendo este motor y que esté montando el cigüeñal y lo esté cerrando que yo sepa no hay ninguno si encontráis alguno en español contándolo me avisáis que creo que voy a ser el primero bueno lo dicho like y suscribiros venga no seáis moñas ni gañanes seguro adiós y Gracias.